La música de Edwin Castellanos La música de Edwin Castellanos Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar razón para poder vivir Sin tenerte a mirar Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar razón para poder vivir Sin tenerte a mi lado Puede aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a lo que era Puede poder detenerte Como el último aliento Que se lleva la vida Quise encontrar razón para poder vivir Y que me abandonaste Quise encontrar razón para poder vivir Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar razón para poder vivir Quise encontrar razón para poder vivir No poder retenerte No poder retenerte Como el último aliento Que se lleva la vida Que se lleva la vida Duele Aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a la hoguera Duele Y que te fuiste Y que me abandonaste I rigidamente Gracias por ver el video.